Bienvenidos a Señal Abierta. Antes que nada, tenemos que ir a dar una vuelta. ¡Sangri! Espero que se la hayan pasado bien desde nuestra última emisión, y si no, aquí les alegraremos el día. Yo soy Gabriela Celis. Y yo soy Ever Medina. ¡Comenzamos! Bueno, Dori, tanta vuelta a vivir la verdad me dio mucha amertura, ¿no te dio hambre? Demasiado. ¿No se te antojaron unos tacos? ¡Ay, sí! ¡Qué tigre! Pero bueno, hay que ver cómo nos prepara el siguiente taquero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, a ver, ¿tú te has quedado con las ganas de besar a alguien? Pues la verdad sí, un par de veces me ha tocado quedarme con esa sensación de no poder besar a alguien. Bueno, yo creo que a todos, pero bueno, ¿sabías que si no te pones como muy buzo con tu pareja, te lo pueden robar? ¿En serio? En serio. Mira, hay que ver el siguiente video. Ok, vámoslo. ¡Gracias! Y bueno, a ver, a continuación nos vamos a ir a un video de nuestro siguiente patrocinador. ¡Gracias! 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 Y sí, yo creo que a todos, dramas amorosos, este, el niño que se pone a llorar y hacer su derrinche, no sé, me han sorprendido en varias cosas. Bueno, la verdad es que sí, a todos nos ha pasado, pero bueno, yo creo que no te ha pasado nada como lo que pasa en este video. ¡Gracias! 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 Yo tengo todo el café en mi caderno! ¡No y no voy a dejar nada! solo dodó todo mi caderno ¡Gracias! ¡Gracias! approximately mm! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Adiós.